¿Qué es la bendición de Dios? Tiene que entrar a nuestro corazón, tiene que bajar a nuestro espíritu, tiene que bajar a nuestra alma, a nuestro corazón, de forma de que hay un momento en el que lo entendimos. Ahora comprendo, estamos en Cristo. Yo estaba leyendo ayer el libro de las cartas de Pablo a los Corintios. Es un pasaje verdaderamente curioso que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 6. Yo voy a leer a partir del verso número 13. Dice así. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Otra vez, ¿se recuerda cuando vimos el libro de Joseas o se acuerda cuando vimos el pasaje de Efesios, capítulo número 5, donde dice las casadas estén sujetas a sus maridos como la iglesia a Cristo? Bueno, es el mismo, el mismo símbolo acá. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Aquí va una conversación, un hilo. Mira el otro, porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es impresionante, a mí me parece maravillosa la palabra de Dios. Una vez el Señor nos da una revelación, se abren hilos de conocimiento por todas partes. Mira el versículo número 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Se dan cuenta, mire qué maravilla. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Estamos en Cristo, Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo está en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Hay una unidad entre nosotros y el Señor Jesucristo. Él es el esposo, nosotros vamos a ser la esposa. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es el Espíritu, nosotros somos el templo. Está clarísimo. Estamos en Cristo. Esto a mí me maravilla. Déjeme que regrese entonces a mi tema original. ¿Por qué debemos considerar nosotros con tanta importancia este tema de que estamos en Cristo? Bueno, hay que disciplinar la mente, así dice 1 Pedro 1.13, para pensar en este tema y esto por tres razones muy claras. Si usted está en Cristo, perdón, si usted no está en Cristo, entonces todavía está en pecado. Todavía está en la naturaleza pecaminosa. Si usted no está en Cristo o si cree que no está en Cristo. Bueno, número dos. Si usted está en sus pecados, entonces está bajo la ira de Dios. En cambio, si usted está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es Romanos 8.1. Si no está usted en unión con Cristo, entonces está bajo condenación. Y no voy a decir usted porque no me gusta. Voy a decir así. Si alguno no está en Cristo, entonces está bajo condenación. Por esto, debemos nosotros pensar por nuestro propio bien y por nuestra renovación del entendimiento en estas verdades. Estamos en Cristo. Juan 14.20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿No le parece clarísimo? Juan capítulo 14, versículo 20. Lo voy a repetir más despacio. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Eso ninguno de nosotros lo duda y no nos provoca ningún problema. Que Cristo está en Dios y Cristo es Dios. El verbo es Dios y era Dios desde el principio. Pero luego dice, yo estoy en mi Padre, dice Jesús. Y vosotros en mí y yo en vosotros. A mí me parece que esto es sumamente claro. Cristo en nosotros. Dice Pablo, el apóstol Pablo dice, El misterio que había estado escondido desde los siglos y ahora es revelado. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Era un misterio, pero ahora no es un misterio. El Señor en su gracia nos lo revela. Se lo revela el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro. Se lo revela la iglesia y luego queda escrito en el Nuevo Testamento para que usted y yo lo recibamos como lo que es. La palabra de Dios. Esta es una afirmación. Esta es una realidad que Dios nos da. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, dice Jesucristo. Extraordinario. Timoteo 1.8 Dios nos llamó desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes de los tiempos de los siglos, dice. A mí esto me impresiona. Mire lo que dicen romanos 8.1 al 13. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Bueno, porque la ley del espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo dice la palabra en Romanos 8.2. Los creyentes han sido librados por causa de su unión con Cristo. A ver si yo le puedo explicar esto. Antes de la creación, Dios era todo en todo. No había nada excepto que Él en toda la eternidad. Pero Él decide hacer la creación. Él decide que hay algo separado de Él, pero separado por un tiempo porque lo quiere para Él. A ver, Dios es amor. Entonces, el plan de Dios es un plan de amor. Dios quiere compañía. Ahora, aquí le vamos a llamar de diferentes maneras como lo hace Él. Una esposa para su hijo, la esposa del Cordero. O una familia para Dios, la familia de Dios. Todos los que recibimos a Cristo, dice, nos dio la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, somos la familia de Dios. Cristo, el primogénito. Y luego, toda la familia. Aquí viene otro nombre. La iglesia del Señor. Somos el cuerpo místico de Dios. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Nos da diferentes nombres, pero en todos nos está trayendo una revelación del deseo que Él tiene de que nosotros estemos en Él y vivamos eternamente con Él. Ahora, ¿por qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús, bueno, ya le dije, porque nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Pero más que eso, Dios nos tomó en Cristo. Fíjese esto. ¿Cuesta entenderlo? Lo voy a decir despacio. El Señor Jesucristo va a la cruz y Pablo dice, yo estaba crucificado juntamente con Cristo. Nos tomó y nos llevó a la cruz. Nos llevó a la cruz, ahí dejó el acta de decretos que nos era contraria y ahí dejó al hombre viejo. Nos libró de esa naturaleza pecaminosa, carne, hombre viejo, mente viciada por pensamientos engañosos, lo que usted quiera, son diferentes nombres. El hombre viejo se quedó en la cruz, pero además nos llevó a la cautividad y resucitamos juntamente con Él y nos sentó en los lugares celestiales y Efesios 1.3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces nos colocó en Cristo. Estamos en Cristo. Él nos lavó con el lavamiento de la palabra para que fuésemos una iglesia pura, limpia, santa y sin mancha. Fíjese, entonces cuando Dios nos ve, ¿cómo nos ve? Dios nos ve en Cristo. Yo le decía hace dos domingos y lo quiero repetir. No puede ser que la cabeza sea santa y el cuerpo esté mal. No puede ser que la cabeza sea justificada y el cuerpo sea condenado. No puede ser que la... ¿Me entiende? Estamos en Cristo. El Señor nos mira en Cristo. Este es el misterio. Este es la gracia. Este es el amor de Dios que nos salvó y nos santificó y todavía nos va a perfeccionar, dice. Glorificar. Es extraordinario. Este es el centro de la revelación paulina. Esto es lo que tenemos que comprender. Que Dios en su plan tomó a una humanidad pecaminosa, pecadora, hija de Adán, portadora de la naturaleza, pecaminosa, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo, etc. Y gracias al sacrificio de Jesucristo la salvó, la lavó, la limpió y la puso en Cristo. Bien dice la palabra en Primera de Corintios que cada uno de nosotros en el momento que somos salvos somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Es decir, pasamos a formar parte de su cuerpo. Por eso es tan importante el bautismo. Por eso el pasaje que aprendimos de memoria el primer día del discipulado, Mateo 28, 19 y 20, dice. Y di a sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y de aquí yo estoy con vosotros. Es maravilloso, ¿no? Hasta el fin. Amén. Bueno, por eso es importante el bautismo, porque la persona recibe a Cristo. Ahora tiene que ir a la muerte, que el bautismo es un tipo de la muerte, y resucita a novedad de vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dado testimonio en su momento de que el bautismo y las aguas fueron un milagro extraordinario para nosotros? Nos hicieron una nueva creación. Eso es lo que dice 2 Corintios 5, 17, una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Bueno, aquí voy con unos pasajes hermosísimos. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Romanos 6, 4. Somos sepultados juntamente con Cristo. Efesios 2, 5. Nos dio vida juntamente con Cristo. Colosenses 3, 1. Si pues, habéis resucitado con Cristo. Romanos 8, 17. Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No le parece maravilloso? ¿No le parece a usted extraordinario? Quiere decir, Gálatas 2, 20. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Quiere decir que fui, a ver, si puedo usar el lenguaje de esta manera, liberal. Liberal. Fui co-crucificado con Cristo. Con Él fui crucificado. Entonces, en Romanos 6, 4. Fui co-sepultado con Cristo. Es una maravilla, ¿no? Y en Efesios 2, 5. Nos ha co-vivificado en Cristo y con Cristo. Colosenses 3, 1. Fuimos co-resucitamos con Cristo. Estábamos con Él. Y también podemos ser co-glorificados con Él. Como dice Romanos 8, 7. A mí me parece una maravilla. Fue a la cruz el Señor en unión con su pueblo. Y su pueblo en unión con Él. La muerte de Cristo fue la muerte de su pueblo. Su resurrección fue la resurrección de su pueblo, es decir, de nosotros. Su lugar a la diestra del Padre es el lugar nuestro. Su glorificación será nuestra glorificación. Cuando Cristo venga por segunda vez, todo el mundo podrá darse cuenta de lo verdadera que es la unión de Cristo con su iglesia. Y cuán grande es la bendición que el Hijo de Dios obtuvo para nosotros. Esto es una cosa extraordinaria. Algunos le llaman la identificación. Otros le llaman allá en el siglo XIX, a principios, entre los años 1820, 1840. Era un mensaje muy popular y se llamaba Unión con Cristo. Posteriormente, al final del siglo XIX, el mensaje tomó otro nombre, pero es el mismo mensaje, la misma Biblia. El otro nombre era En Cristo. En Cristo significa lo mismo, yo le decía. En Cristo está 150 veces solo en las epístolas de Pablo. Está más de 300 veces en el Nuevo Testamento el tema en Cristo o con Cristo o juntamente con Cristo. Estamos en Él, somos su cuerpo. Este es un concepto que va a revolucionar nuestra vida. Cada vez que usted se acerca al trono de la gracia, va con todo y Cristo con el cuerpo. Y va a usted, recuerde que Él abrió el velo, su propia carne, para que entremos confiadamente al trono de la gracia. Esto nos cambia totalmente la manera de pensar. Estamos en Cristo, estamos con Cristo. La Biblia dice que tenemos el poder de vivir nueva vida. Somos una nueva criatura. Más lindo me gusta esta otra versión. Somos una nueva creación. ¿Qué quiere decir eso? Algo que no existía antes. Ya no recuerdo qué predicador solía decir hace muchos años. Una nueva especie. Una que no existía y de repente brotó. ¿Qué especie es? Es el hombre no resucitado. Iba a decir esa palabra, pero no es resucitado. Es el hombre regenerado por Cristo Jesús. Vino la vida zoe de Cristo, se deshizo de la vida pecaminosa, de la naturaleza pecadora, se deshizo de la muerte espiritual y le dio vida a zoe. Y entonces el hombre vino a ser una nueva criatura, una nueva creación. Todas las cosas viejas pasaron. Todas han sido hechas nuevas. Es una nueva criatura, es una nueva vida. Pablo le llama la novedad de vida. A mí me parece que es un gran nombre. Novedad de vida. Usted y yo tenemos que vivir en esa novedad de vida. Pero claro, de primero tenemos que saber qué es. Tenemos que aprender. Una vez lo aprendamos, tenemos que ir a la palabra y bañarnos en la palabra, bautizarnos, ser sumergidos en la palabra para que la palabra de Dios venga sobre nosotros, sea implantada en nosotros. Y entonces transforme nuestra alma, transforme nuestra mente y lleguemos a percatarnos. Como se dice en inglés, lleguemos a la realización de que todo esto ya lo hizo Cristo. O como diría Watchman Nee, es una realidad en Cristo Jesús y en la palabra. Entonces podemos comenzar a vivir. Yo tengo muchísimo más acá, pero no sé si avanzar o quedarme acá e irlo a ver repitiendo de manera que entre a nuestro corazón. Aquí está Romanos 6, 4. Si usted le entregó su vida a Jesucristo, querido hermano, necesita bautizarse. Yo estaba pensando, ayer teníamos una charla breve acerca del discipulado virtual. Estoy tan contento, tan motivado. Le quiero contar que trabajamos mucho esta semana para evitar un cierto cuello de botella, un cierto embudo que teníamos, porque le costó mucho a la gente entrar el primer día porque el servidor se nos desbordó. Su capacidad fue rebasada. Entonces la segunda vez mejoramos los procesos, pero aún tuvimos mucha lentitud. Yo quisiera que todos accedan con facilidad. Entonces eliminamos el cuello de botella, que era la entrada a través del website de la iglesia, y modificamos nuestra estrategia. Como al inscribirse, ustedes nos dieron su correo electrónico. Nosotros ahora les enviaremos en la mañana y en la tarde, para recordarles, o martes y miércoles, les enviaremos a decir, estamos listos, este es el link. Solo presione ahí y ya usted está adentro y vamos a poder tener nuestra tercera clase. Mañana le tengo una, mañana miércoles le tengo una gran sorpresa, una gran bendición. Pero bueno, estoy muy motivado, gente me ha llamado, gente me ha hablado, y me ha dicho que simplemente estas dos reuniones que hemos tenido, que apenas es el inicio, ya están motivando en su corazón el decir, bueno, mi entrega tiene que ser entonces mucho mayor que la que tengo. Porque imagina, ahora estamos aprendiendo el versículo de memoria que dice, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esto es una cosa que no es lo usual en las iglesias. Hoy en día estamos más recibiendo motivación que un llamado a la entrega total a Cristo. También le cuento que voy a contactar a nuestro hermano Sergio Scataglini cuando lleguemos dentro de dos o tres miércoles al tema de la consagración, la santidad, y él nos va a hablar sin duda del bautismo de fuego. El hermano Sergio y su esposa Katy vivieron una experiencia maravillosa que lo llevó incluso a él a escribir sobre el tema de la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Así que lo necesitamos. Por hoy voy a irlo dejando, querido hermano, con estos pensamientos. Dice, Primera de Corintios 6.15, Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Romanos 8.9, El Espíritu de Dios mora en vosotros. Primera de Corintios 6.19, Y vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. A mí me parece maravilloso. Lo voy a dejar acá, quisiera orar, si me permite. Padre Dios Todopoderoso, oramos en el nombre de Jesús. Llevamos ya, Señor, casi un año. Ya estamos en febrero y comenzamos en marzo 11 meses de programas. Hemos estado tratando tu palabra. Hemos tratado con todo el corazón de servir a los hermanos a través de tu palabra, Señor. Y yo oro, mi Dios, como oro Pablo, que a cada uno de nosotros nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Que cada uno de nosotros, Padre, podamos crecer y profundizar en el entendimiento, en el conocimiento y sobre todo en la práctica de la palabra de Dios. Oro por todos los miembros de esta comunidad virtual, clamando bendición y la presencia de Dios en cada corazón. Y también oro por nuestro discipulado virtual, oro que crezca, oro que se extienda por todas las naciones. Y clamo, mi Dios, que cada miércoles nos des una dosis de la palabra y del Espíritu Santo, mi Dios, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo espero en el próximo programa. Amén. 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 Amén.